¡Ey! ¿Qué? La distancia ahora mismo con el Sevilla es de 14 puntos Al Sevilla le quedan por jugar 18 Estamos a dos partidos de ganar la liga Estamos a dos partidos de ganar la liga Vamos a por ello Vale, vamos a por ello Estamos a dos partidos de ganar la liga Estamos a 7 puntos De llegar a 100 Podemos hacer muchas cosas potentes En este final de temporada Vamos a ganar la liga, evidentemente Y vamos a intentar pues Ganar la FA Cup ¿Por qué no? También puede ser un objetivo Nos ha tocado una eliminatoria difícil Contra el Tottenham fuera de casa en las semis Va a ser un partido difícil sin duda Y si llegamos a la final Pues también dependerá un poco de si jugamos en casa o fuera Si jugamos en casa igual ganamos la FA Cup Si nos toca fuera pues ya va a estar más complicado Tenemos partido contra el Kashima Adlers Vamos con el equipo titular Y vamos a intentar sumar los tres primeros puntos En este camino a la liga Camino a la liga que como digo Puede durar dos partidos O puede que estemos luchando hasta la última jornada Igual empezamos ahora una racha aquí de mala suerte De la hostia Pero no parece Marca Suso Marca Suso No parece que vaya a llegar esa racha de mala suerte El gol de Suso ahora mismo Nos está dando media liga Se lesiona a Koke de gravedad No hombre, no Koke ha hecho una grandísima temporada No hombre Es muy feo tío que se lesione ahora Estamos aguantando el 0-1 Y vamos a aguantar el 0-1 Y ya está Perfecto Pues media liga es nuestra Nos quedan tres puntos para ser campeones Incluso puede que seamos ya campeones Incluso puede que seamos ya campeones Si el Sevilla no ha ganado Bueno a ver yo hablo del Sevilla Porque sé que tenemos más cerca Hay otros equipos ahí Pero realmente el Sevilla es el que más cerca está Estaba también el Dortmund Que tenían partidos de menos No lo sé A ver el Sevilla sigue a 14 puntos Y al Sevilla le quedan 15 puntos en juego ¿Vale? Tenemos después también Al Salke Que evidentemente tiene menos puntos que el Sevilla Con los mismos partidos Y por otro lado tenemos al Borussia Dortmund Que el Dortmund está a 12 A 12 digo Sí, a 12 Ja A... ¿Qué cuentas estoy haciendo? ¿Cómo va a estar a 12? Se me ha ido, se me ha ido El Dortmund está a 19 ¿Vale? El Dortmund está a 19 puntos Y al Dortmund le quedan Uf, al Dortmund le quedan 7 partidos Al Dortmund le quedan 21 puntos Misma situación Misma situación Estoy a 19 Y le quedan al Dortmund 21 en juego Con una victoria más Soy campeón Es así Es así Bueno, no sé si es así al 100% la verdad A ver, si yo gano A ver, si yo gano Si yo gano ¿Vale? Independientemente de lo que haga el Dortmund Si yo gano Seguiría a 19 Y al Dortmund le quedarían 18 en juego Sí, claro Sí, sí, sí Si gano soy campeón Sí, sí, sí Si gano este partido al Pachuca Soy campeón de Liga Soy campeón de la segunda división Y ascendemos evidentemente a primera Que de hecho el ascenso estará ya más que asegurado ¿No? Bueno, no sé si está asegurado o no Pero da igual Con una victoria somos campeones de Liga Así que el ascenso directo imagino que está ya asegurado ¿No? No te creas No te creas No estoy seguro Sí, sí Sí, está asegurado Porque es al que está 18 puntos Y al sal que le quedan 15 por jugar Es Misma situación El Dortmund está por ahí molestando Pero yo creo que está ya esto Esto está ya todo asegurado Tío, lo tenemos ya hecho Vamos a ganar los partidos que quedan Y vamos a ganar la Superliga Vienen ahora además 3 partidos seguidos en casa Vamos allá contra el Pachuca Si ganamos Somos campeones Si ganamos Somos campeones de la segunda división A falta de 5 jornadas A falta de 5 jornadas Alexis Sánchez Marca Alexis Sánchez Que empezó la temporada con un pie fuera Al final se ha quedado Oye, en este tramo final Con las lesiones y tal Pues está teniendo sus minutos Está marcando sus goles Y de momento ese gol de Alexis Nos da la liga Julian Brandt marca el segundo Y somos campeones de liga Somos equipo de primera Somos equipo de primera 3 ascensos consecutivos Doblete de Alexis 3 a 0 al Pachuca Y campeones Campeones Y lo que decía 3 ascensos consecutivos Hemos pasado de cuarta A primera tío Sin parar De cuarta a tercera A tercera a segunda Y ahora de segunda A primera división Muy buena tío Buenísima Increíble la temporada No hay nada aquí tío ¿Dónde está? ¿Dónde está la noticia Celebrando el título? Ahora Sale aquí ¿Vale? Aquí en las noticias Importantes no sale Tienes que ponerte a buscarlo Me parece increíble Me parece increíble ¿Es más importante La lesión de Guilherme A que yo haya ganado la liga? A ver Igual es algo que se veía Venir de lejos Pero más y hostias Es algo Es algo a tener en cuenta ¿No? En fin Aquí lo vemos El Leicester City Es campeón De la English First League Championship Madre mía Que inglés Por favor Estoy con Courtois Estoy ahí celebrándolo Aquí tenemos que subir A la Premier League También hemos certificado El ascenso Con este partido Porque realmente Es que es lo que decía El ascenso No lo teníamos asegurado Hasta esta victoria Hemos asegurado El ascenso Y la liga En el mismo partido Increíble Pero cierto Pues nada Pues con esto Hemos ganado la liga Con esto La temporada es La hostia Veis que la valoración De manager Está en el 97 Y más que debería estar Debería estar al 100 Porque la temporada Ha sido espectacular En la Carabao Cup Hemos llegado a semifinales Si no me equivoco Que perdimos con el PSG Estamos también En las semifinales De la FA Cup La temporada Está siendo Completamente increíble Y Vamos a intentar Que siga siéndolo Vamos a intentar Llegar ahora A los 100 puntos Vale Ya es el próximo objetivo Ya es que No hay más objetivos Tenemos ya 99 puntos Somos campeones de liga El objetivo ahora mismo Es llegar a 100 Y también el objetivo Es ganar la FA K Cosa que ya Pues Es un poco más Complicada Vale que tal La hostia Cup Vale Vamos a poner a Marte Y Ya está Y ya está Ya está Porque Marte El está ya recuperado Ahora cambiaremos Lo que haga falta Y vamos a ver Vamos a ver Si ganamos Al Salke Imagino que sí Espero que sí Vamos contra el Salke En casa El Salke que es cuarto El Salke que aún puede ascender De forma directa Y si no Pues el playoff Lo tiene casi asegurado Aun así Es que realmente Me da igual El equipo que ascienda Realmente me da igual Que equipo ascienda Si es que somos superiores A todos los equipos De la segunda división Lo hemos visto Realmente me da igual Que equipo me acompañe En el ascenso Primera Dembélé Marca el primero Dembélé Dembélé Marca el primero Y estamos ganando Al Salke Gol de Christensen 2 a 0 Y 100 puntos 100 puntos 102 puntos He hecho con este partido Vamos a ver A cuántos llegamos Tío Vamos a ver A cuántos llegamos Marca dos Nos uso el 3 a 0 Y 3 a 0 4 a 0 Con Martial Recién recuperado Que sale Y marca 4 a 0 Al Salke Reventamos al equipo alemán Que ahora mismo es quinto Vamos a ver Ya que estamos tan sobrados Vale Vamos a ver un poco La situación Que equipos pueden ascender Que equipos pueden descender Y aquí vemos por abajo Por ejemplo El Fluminense Está prácticamente descendido También el Urawa Red Diamonds Aunque bueno Está a 4 puntos Tampoco está tan lejos Y después tenemos a Un Bug y un Dai Al Ali Y al Casima Adlers Empatados a puntos Con 34 También el Kaiser Chiefs Está por ahí con 38 4 puntos más Y el Alaccio Que me sorprende Alaccio 40 puntos solo Y Cerquita del descenso 6 puntos solo Lo separan Y después por arriba Pues el playoff Está Bastante decidido El Valencia A 8 puntos Ya queda muy lejos Y El Sporting A 6 Casi que también Queda demasiado lejos De llegar al playoff El tema del ascenso directo Pues El Sevilla ahora mismo Parte con ventaja Frente al Dormu Y al Inter Por ejemplo Con 4 y 5 puntos En ventaja Pero si que es verdad Que tiene un partido más Así que va a estar disputado Yo creo entre esos 3 equipos La segunda plaza De ascenso directo Nosotros Estamos ya con 102 puntos Hemos ganado la liga Estamos ya en primera Y Ahora nuestro objetivo Pues es sumar El máximo de puntos posible Y ganar la FAK Que oye Pues es complicado Es bastante complicado Pero es La única motivación Que nos queda ya En este final de temporada Vamos contra la América Vamos con Los suplentes Vale Y vamos a ver si Martial Martial yo creo que va a forzar Yo a Martial lo voy a forzar Suso si que es verdad Que ha hecho una gran temporada Suso era uno de los que iba a salir Al final no ha salido Se ha quedado Y se ha sacado Es así Pero bueno Suso va a volver a la suplente Y en el partido más importante De la temporada Que nos queda A partir de ahora Pues Iremos con lo mejor que tenemos Y eso es Martial El partido más importante Es la semifinal de la FAK Por si alguien No lo sabe Quiero aclararlo ¿Vale? Quiero aclararlo Por si acaso No sé Igual hay alguien Que no se ha enterado Vale Pues esto Listo Y Poco más Poco más Vamos al partido Vamos al siguiente partido Contra la América A seguir sumando puntos Ya realmente es lo que digo Es que no Hemos perdido ya la motivación Realmente No esperaba ganar la liga Tan pronto Así que es verdad Que estábamos a dos victorias solo Pero sabéis que siempre Los partidos fuera Siempre suelen molestar ¿No? Siempre suelen molestar Y Y yo esperaba que el El Casi mal Creo que era Molestarse Bueno, mercado Suso de penalti En el minuto 3 Suso Grandísima temporada Es lo que digo Tanto de titular Como de suplente Suso Ha tirado del equipo Muchísimo Suso Jugador muy clave Durante toda la temporada Entra Richardson Jugador del filial Oye Me gusta eso Los jugadores del filial Van a ir Teniendo ya Su importancia Tampoco demasiada Pero bueno Puede entrar en sus minutos Y tal Ha mercado en Didi Si no me equivoco El segundo Hemos ganado al América Y son 105 puntos Los que sumamos ya Y ahora toca centrarse En el partido Más importante De este final de temporada Semifinales De la FA Cup Contra el Toddehan En Whitehead Lane O en Webley No lo sé No lo tengo claro No lo tengo claro Debería ser en Whitehead Lane Ya estamos en 2020 Ya el estadio nuevo Estará ya Más que construido Bueno, no sé si se va a llamar así El estadio nuevo Supongo que sí Y si no pues nada Pues como se llame Y si no pues nada Pues jugamos en Webley ¿Qué pasa? Da igual Webley es un gran estadio De hecho No, igual las semifinales De la FA Cup Se juegan en Webley No estoy seguro Empate a 1 Empate a 1 entre Arsenal y Liverpool Y victoria en penaltis En Liverpool Que es el primer finalista Pues si llegamos a la final Ya tenemos ahí rival Si llegásemos a la final Tenemos ya rival conocido Vamos Con lo mejor que tenemos Sin coque Lesionado Y conoce a Kup Ocio Kup Otro jugador que ha tenido Muchísimos minutos A lo largo de la temporada Que ha tenido una buena temporada Y que no sé Que puede ayudar Tottenham Que ha jugado contra el Milan No sé si Europa League No sé si Champions O Liga No lo sé Tottenham Leicester Vamos A por la FA Cup Vamos a por la FA Cup Tío El empate no nos vale Porque en los penaltis En los penaltis No vamos a ganar ni de coña Marca Martial Bien Hemos hecho en confiar en Martial Joder Sale Alexis Bueno ha jugado media parte Y ha marcado su gol Me parece perfecto Me parece perfecto Ay 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 Eriksen Que eso ha dolido Eriksen Eso ha dolido Eriksen Estamos empatando Va a haber prórroga Si va a haber prórroga Tenemos que marcar en la prórroga Si no marcamos Si no marcamos en la prórroga Los penaltis no eh No quiero penaltis La mela La mela La mela De verdad La mela La mela La mela La mela La mela Esta eliminatoria Jugando a nosotros en casa La ganamos Esta eliminatoria Jugándola a nosotros en casa La ganamos Pero 100% Hemos perdido Contra Tottenham Hemos perdido Con un gol de penalti De Eriksen Con un gol de la mela De la prórroga Y bueno pues es lo que hay Lo hemos luchado Era muy complicado Era muy complicado Porque Tottenham es un muy buen equipo Jugaba en casa Y oye Y han ganado Si la eliminatoria hubiese sido A ida y vuelta También os digo Pasamos la eliminatoria 100% 100% seguro Que si la eliminatoria Es a ida y vuelta La pasamos Y 100% seguro Que si la eliminatoria Nos hubiese tocado jugarla en casa La pasamos Pero seguro Al 100% estoy En fin Nos ha tocado fuera Es lo que hay Es lo que ha tocado Es lo que ha tocado Y no podemos hacer Nada Tenemos aquí a Kepa Vamos a rechazar esto Vale No tengo interés En ceder a Kepa En este momento Y nada Pues la temporada Ya ha acabado La temporada ha acabado Ya nos queda Pues ver que Ver cuantos puntos conseguimos Ver Si ganamos estos Tres últimos partidos Y bueno pues A ver que tal Oye Sería bueno ganar Estos tres últimos partidos ¿No? Así Podríamos hacer una racha De victorias Bastante interesante Porque llevamos ya Unos cuantos partidos Ahí seguidos ganando Podríamos hacer una racha Interesante No lo sé Depende del equipo ¿Vais a ganar a Monterrey? No lo sé Podrías ganar a Monterrey Y seguir con la racha De victorias en liga Aunque hayamos perdido La FA Cup Ha marcado Suso Ha marcado Suso Empata González Que sale desde el banquillo González Y a los tres minutos Tiene que marcar González Pues venga González La has jodido Crack La has jodido Crack La has jodido Ya le ha sido Un nuevo Upamecano Han empezado a lesionarse Ahora al final Me da igual Porque hemos ganado la liga Pero si hubiese estado Luchando en la liga Yo ahora mismo Estaría flameando mucho Estaría flameando mucho No lo estoy haciendo Porque ya somos campeones Ya realmente da igual Lo que ocurra Pero Uff Se podría haber ahorrado Estas lesiones Bueno Se va decidiendo un poco todo Vamos a echarle otro ojo A A la clasificación Quedan dos partidos Y quedan dos partidos En los que El Sporting Aún puede colarse En los playoff El Valencia Aún puede colarse En los playoff Lo tiene complicadísimo El Valencia Pero aún Tiene opciones matemáticas Y después por abajo Tenemos ya A Fluminense Que está descendido A tres equipos Con Igualdad de puntos El Uruguay Que ahora mismo Está fuera Del descenso Cuando antes Estaba dentro Estaba con 30 puntos El penúltimo Y bueno Pues con Kaiser Chiefs Ya prácticamente salvado A cinco puntos Del descenso Y con esos tres equipos El Uruguay Retailamos El Casima Y el Ali Luchando Los tres Por un puesto De permanencia Y arriba Pues lo que hemos visto El Sevilla Y Dortmund Están a tres puntos De separación El Inter Si que está fuera Ya de la lucha Y nada Pues entre Sevilla Y Dortmund Se van a jugar El ascenso directo Y Entre el Al Ali Que nos enfrenta Ahora mismo a nosotros El Casima Y el Y el Uruguay Retailamos Van a jugarse Dos puestos Dos puestos De descenso Si Se van a jugar Dos puestos De descenso El Al Ali Que si pierde ahora Contra nosotros Se le va a complicar esto El Casima Adlers Que empieza perdiendo El Al Ali Que de momento Está aguantando El Uruguay Retailamos También perdiendo Y el Al Ali Si saca algo positivo De este partido Va a salir muy beneficiado De esta jornada Vaya Yo espero que no saque Nada positivo A mi me da igual El equipo que descienda Yo quiero ganar Mis partidos Aunque yo ya sea Campeón Podemos seguir sumando puntos Gabriel Jesús ha marcado Han expulsado Al Yami Y hemos ganado Al Al Ali Pues Creo que está La situación igual No me he fijado En el Sevilla Y el Dortmund Creo que Sevilla Estaba jugando Contra uno de ellos Y ha ganado Si Efectivamente El Sevilla ha jugado Ganado Y sigue tres puntos Y sigue tres puntos Por encima En el Dortmund Pues el Sevilla Sevilla lo tiene Prácticamente hecho Con un empate Con un empate Asciende Sorprendente Me sorprende bastante Que el Sevilla Vaya a ascender Por delante del Dortmund Me parece bastante Sorprendente Porque considero al Dortmund Mejor equipo que el Sevilla Sinceramente Yo creo que Casi todos Lo veréis así Tenemos que la clasificación Ha cambiado Los siguen iguales a puntos Pero Casima Adlers Ahora tiene una diferencia De goles Mejor Que la del Uruguay Que se ha metido Otra vez Otra vez en descenso Pues se lo van a jugar Los tres equipos En la última jornada Solo se va a salvar uno Locura Y arriba Pues Aún se puede clasificar El Sporting El Valencia Ya no El Valencia Ya no puede entrar En playoff Ya el Valencia Es equipo de segunda La próxima temporada Y tenemos al Sporting Que todavía puede luchar Por un puesto en el playoff Bueno pues vamos a ver Vamos a ver esa última jornada Vamos a ver si el Sporting Juega ese partido De menos que tiene Y vemos ya Una última jornada Con todos Con los mismos partidos jugados Y vemos las posibilidades De cada uno El Dortmund y el Sevilla Pues supongo que habría que mirar El Gola Verás particular Entre ellos No voy a mirarlo Evidentemente Porque tampoco me interesa tanto Pero Habría que mirar El Gola Verás particular Entre ellos Y habría que mirar Que partidos tienen Para ver Quien tiene más posibilidades De quedar De clasificarse O de subir al primer De manera directa Se me ha pagado el mando Pues muy bien Pues muy bien ¿Sabes lo que te digo? Muy bien Perfecto Vale ya estamos aquí Hostias El Sporting se enfrenta a nosotros Pues Sporting Me da a mi Que no vais a ascender Tiene opciones aún de subir Está a 3 puntos El Salke Si el Salke pierde El Sporting gana Y ya después Habría que mirar Diferencias de goles Pues igual tiene alguna Posibilidad de Sporting Pero jugando contra mi Lo tienes muy chungo Lo tenéis muy chungo Sporting Como chungo Lo tiene el Dortmund Seguramente Vamos a ver Que partido juega El Sevilla Contra quien juega El Sevilla Pero este último Ha jugado fuera Así que La última jornada Seguramente juega En casa Contra el Salke Salke Otro equipo Que está luchando Por el ascenso Es decir Si el Sevilla Gana el Salke Y yo Por razones Que Por razones Del FIFA Pues pierda Contra el Sporting En casa Pues el Sporting Aún tendría Una posibilidad El Dortmund Juega afuera Contra Kaiser Chiefs Puede ganar Evidentemente Pero el Sevilla Jugando en casa Va a estar fuerte Y yo creo que un empate Va a sacar Como mínimo Así que nada Lo tendrá casi hecho Y después el tema Descenso Pues el Kasima Adlers Podría descender Porque juega Fuera contra el Lyon Seguramente va a perder Urawa Reddiamus Juega en casa Y tiene ahí Una mínima posibilidad Y el Ali También juega afuera Pues Urawa Reddiamus Que es el único Que juega en casa De los tres Es al que yo veo Con posibilidades De mantenerse Y después en cuanto Al ascenso directo Veo clarísimamente Al Sevilla En primera Vamos al último partido De la temporada 109 puntos Tenemos 112 Podemos llegar a sumar Y vamos a ir a por ellos Evidentemente Vamos a ir a por los 112 puntos Vamos a ver que tal Lister Es Sporting Veamos que tal Para el Urawa Reddiamus Que marca Que marca Y el Al-Ali Que pierde Y el Al-Ali Que pierde De dos Le empatan Al Urawa Reddiamus Cuidado Ha marcado Dembélé Ha marcado Dembélé Pero me está interesando Más el ascenso El Urawa Reddiamus Que pierde Contra el PSV El Casima Adler Sorpresa El Sevilla Pierde en casa Y se queda Sin ascenso directo Ala, ala, ala Que dices Ala, el Sevilla Pierde Pierde completamente La posibilidad Del ascenso directo Eh Hostias Pues no me esperaba Esto para nada Y abajo Pues lo que decía El Casima Adler No, ha acabado ganando Incluso Ha acabado ganando Incluso el Casima Adler Y se ha salvado Pues bueno Urawa Reddiamus Y el Al-Ali Bajan Junto a Fluminense Que se sabía Desde hace unas jornadas Y también Desde hace unas jornadas Se sabía que yo iba A ascender a primera Y el equipo que me acompaña Al final es el Dorm Y no el Sevilla El tercero que nos acompaña Puede llegar a ser Sevilla Evidentemente Tiene que jugar al playoff Y si gana el playoff Pues será el tercer equipo Que ascienda Que también puede ser El Hoffenheim Equipo que nos lleva Acompañando desde la cuarta división ¿Eh? Molaría realmente Que fuese el Hoffenheim Por eso, ¿no? Que nos ha acompañado Realmente Desde la cuarta división Oye Y que nos ha acompañado Hasta primera Con tres ascensos consecutivos Pues Oye Pues es algo que Que mola No molaría Pero lo veo Lo veo muy complicado Para el Hoffenheim Y habrá que ver Habrá que ver Que equipos ascienden Que equipos tal Que equipos hacen Todo Quiero mirar un momento Me gustaría ver Ya que estamos, ¿no? Bueno, ahí vemos La final de la De la FK Entre Liverpool y Tottenham Y me gustaría ver Eh Los playoff Oye, ya que estamos, ¿no? Podríamos ver los playoff El 21 Se juega la ida Y el 25 la vuelta A Sevilla le ha tocado Contra el Salke Bueno Bueno La venganza Contra el Salke Vamos a vivir La venganza Contra el Salke Venga, vamos a verlo, tío Vamos a verlo Porque ya si cerramos la temporada Vemos que equipo Asciende A primera junto con nosotros Y ya está, ¿no? He puesto a Joe Gómez Eh Joe Gómez Cedible Pero no lo voy a ceder Al Atlético de Madrid Como lo comprenderéis Para cederlo al Atlético de Madrid Me lo quedo yo ¿Sabes? El Atlético va a ser rival La próxima temporada No me interesa Reforzar a un rival Vamos a avanzar Hasta el día 22 Que ya se habrá jugado El partido de ida Y Nada, tío Pues vamos a Vamos a ver el ascenso, tío Me gustaría verlo Guerreiro 26 goles, eh Y de Payo 26 Que tampoco se queda corto Increíble La verdad es que increíble Hay oferta de cesión Por Kepa Del Dormund No me interesa Ceder a un jugador Al Dormund Porque el Dormund La próxima temporada También va a ser Un nuestro rival Los equipos No se dan cuenta, tío De que si son rivales Mías No les voy a ceder A los jugadores Oferta por Amartey Veis Esto ya me interesa más Esto ya me interesa más Porque este jugador Hay que sacarlo del equipo Sé que igual estoy alargando Un poco el vídeo Pero bueno, da igual Tío, es un vídeo así como De relajación Para lo que se viene Para lo que se viene El miércoles Porque es que se viene El miércoles Este vídeo es para el domingo El miércoles ya Empezamos con la siguiente temporada Uff, uff Tengo ganas, eh Tengo ganas De esa primera división, tío Tengo muchas ganas De esa primera división Y vamos a verla Vamos a verla aquí en el canal A partir de miércoles Con fichajes Con una plantilla mejorada Con los jugadores Que vienen gratis Que fichamos en el mercado De invierno Se viene una temporada Interesante Se viene una temporada Interesante La mejor temporada Sin duda Con los mejores equipos En la primera división Y si ganamos la liga Pues va a ser la última temporada De esa serie Hay uno ahí que se quiere ir Vamos a verlo ahora Pero antes Vamos a detener Y vamos a ver ya El resultado del partido De ida de los playoff Que por cierto Me acabo de dar cuenta De que los playoff Claro, están estos Pero después hay otros El Hoffenheim Ha ganado 1-0 al Inter Y el Sal Que ha empatado a 1 Contra el Sevilla Vale, el Sevilla se lleva Un buen resultado También el Hoffenheim Son los que parten Con una mínima ventaja De cara al partido de vuelta Después la final Es el 8 de junio Vale Pues vamos a avanzar Hasta el día 26 de mayo Vamos a hacer el entrenamiento Vale Hay un jugador Que quiere subir A Kowaín Que además es este Que está aquí entrenando Que tiene 72 de media Acaba de subir a 72 de media Pues a este jugador Lo vamos a subir Pero vaya Pero sobradísimo Sobradísimo este jugador Que puede llegar a tener Sus minutos Siempre en la defensa Pues solemos tener Muchas bajas No sé por qué Y este jugador Podría llegar a ser importante En algún momento 92 de potencial Perfecto Vamos a ver Porque hay más mensajes Que me cuentas Eugenio Vera ¿Quién es Eugenio Vera? Y lo más importante ¿Qué media tiene Eugenio Vera? 61 Vera 61 No te voy a subir Sí No me importa Subir a un jugador Que tiene 61 de media No me importa para nada Bueno Vamos a avanzar Hasta el día 26 Y vamos a ver Qué equipos llegan A la final de playoff Xavi Pérez Ahora si quieren ir todos Pues a Xavi Pérez Lo voy a ver Cuando pare la siguiente vez Y dejad de pararme ya Tío Que estáis pesados Estáis pesados Estáis pesados Xavi Pérez Ya me he enterado De que te quieres ir Al tercer mensaje Te he hecho Xavi Pérez Que sé que los mensajes Son del segundo entrenador Pero Estáis pesados Con Xavi Pérez A ver Avanzamos al 26 Venga Llegamos al 26 de mayo 26 de mayo Ya vamos a tener finalistas Para el playoff Vamos a hacer el entreno Vamos a mirar a Xavi Pérez Y vamos a mirar el playoff Igual nos interesa el ascenso Si nos interesa seguramente Os habréis ido ya del vídeo Pero a mí me interesa saber Qué equipo asciende junto con nosotros Tío Me gustaría saber si Sevilla asciende O al final se queda en segunda Tío Después de ese fail En la última jornada Porque me ha parecido Un fail total A mí me ha parecido Un fail total Tío Tenían prácticamente asegurada La segunda plaza Les valía un empate en casa Contra esa al que Y han perdido El Dortmund ha ganado Al Al Kaiser Chiefs Creo que era Y se han acabado Comiendo el playoff Y espérate que no se coman Segunda división otra vez Vamos a verlo Y efectivamente Se comen otra vez La segunda división Toma ya El Inter ha ganado 2-1 al Hoffenheim Parece que no hay valor Parece que no hay valor doble De los goles fuera de casa Parece que no lo hay Pues el Inter Ha ganado al Hoffenheim En penaltis Después del empate Y el Salke Se ha cargado al Sevilla El Salke Le ha jodido el ascenso Directo al Sevilla Pero es que después Se los han cargado En el playoff Madre mía El asco Que le tienen que tener Los del Sevilla Ahora mismo al Salke Por favor La bestia negra Pero negrísima Negrísima chaval Madre mía Madre mía El Salke Que proveza Que proveza tío Y espérate que no sea el Salke El equipo que se mete En primera 8 de junio Se juega ese playoff Vamos a avanzar Hasta el 9 Porque tengo muchísimo interés En saber si el Salke Al final se mete en primera Tío Que al final la lía El Salke El Salke Que se ha acabado sexto Ha estado cerca De quedarse Fuera incluso Del playoff Se ha metido en el playoff Por poco Y tío Puede que incluso Vaya a meterse En primera división Si gana el Inter Quiero ver eso tío La Juve gana la Europa League Hombre Lo más normal Es que la Europa League Y la Champions La gana en equipos De esta liga Es lo más normal Finaliza su contrato Nelson Palacios Y Lino Olivera Olivera creo que Lo estaba entrenando ¿No? Eh Yo estaba entrenando Olivera Olivera porque se ha ido Ahora venga Olivera se va Porque le da la gana Pues muy bien Pues fiesta Fiesta de Olivera La fiesta de Olivera Pues nada Olivera se va Porque le apetece irse Y nosotros que nos comemos ahora Nos comemos nada No nos comemos nada No me han avisado Me avisan 20.000 veces De Xavi Pérez Este que tiene 61 de media Y no me avisan de Olivera De que se quiere ir Con la media que tenía Olivera No sé que media tenía Pero oye Se estaba entrenando Mala media no tenía que tener Informe de filial Que me importa muy poco Y quiero llegar Al día 9 de junio Quiero ver Cuál es el tercer equipo Que asciende Quiero ver el resto de ligas Porque ya Imagino que también Estarán decididos Los ascensos Y los descensos Y está decidido todo Y quiero verlo Dejadme verlo Por favor Venga Llegamos al día 9 Venga Vamos a ver Quien es el tercer equipo Que se ha colado En primera división Ojo Y es el Salke Si es que lo estaba viendo venir El Salke Se carga al Sevilla En la última jornada Lo deja sin ascenso directo Y en el playoff Se vuelve a cargar Al Sevilla En la semifinal Y se carga Al Inter de Milán Y se mete En primera división Menuda proveza Lo del Salke De verdad Desde aquí Solo me queda Aplaudirlo Y darle la enhorabuena Y nada Que en primera Os reventaré Cracks En fin Lo vamos a dejar por aquí No, no, no Que se me ha olvidado Enseñar el resto de ligas Vamos a echarle un ojo Así rápido ¿Vale? Sobre todo A la primera división ¿Vale? Para saber Oye, pues ¿Qué equipos han descendido De primera? Siempre es interesante Saberlo Pero vaya Menuda proveza Lo del Salke Oye, lo del Salke Tío, va a quedar Para la historia del canal Es que eso va a quedar Para la historia del canal Sin duda Bueno, descienden Boca Juniors El Algilal Y Gremio Hostia, va a descender Va a descender Boca Tío Vaya Pues no me lo esperaba No me lo esperaba eso Pues Boca desciende La Liga la ha ganado el City Con 5 puntos de ventaja Frente al Madrid Por ahí el Bayern También tercero Cuarto la Juve Y tenemos al Barça Séptimo El Barça séptimo Tendrá que jugar Europa League O puede que no Puede que incluso no juegue Europa League Porque la final de la FA Cup La han jugado Tottenham y Liverpool Por lo que Uno de los equipos de Europa League Será el Tottenham o el Liverpool Y no el séptimo En fin Ya hemos visto Quien han descendido Boca Juniors Algilal y Gremio De aquí tenemos Que hemos ascendido El Leicester, el Dortmund Y el Salke Sorprendentemente Y por último Bueno, por último no Por abajo tenemos a Aura Guarretai Vamos a la Liga y Fluminense Que han descendido En la Liga 1 Han ascendido Benfica y Zenit Que han superado los dos Los 100 puntos Como tercer Equipo ascendido No sé quién será Entre Mónaco Bayer Villarreal y Ajax Estará El tercero Y por abajo Atlético Nacional Sidney, Kawasaki Frontale Y no sé si Orlando Pirates No sé si descienden 4 Y en la última Tenemos al Celtic Y a Olimpiakos Que han ascendido Y en el playoff Atlético Racing Salzburgo Y Augsburgo Y por abajo Pues Toronto Por abajo nada Que es cuarta división Y ya no desciende nadie más En fin Bueno, sí Vamos a ver Quién ha sido el último Equipo de toda la Liga El Toronto Es el peor equipo De la Superliga Mundial Esta temporada En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Este final de temporada Tan bueno Con 112 puntos Con una semifinal De la Carabao Cup Que está bien Está bien, tío Para estar en segunda división Con una semifinal De la FA Cup Que también está bien Para estar en segunda división Y Con una proeza Del Salke 0-4 Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Esta temporada Y el miércoles El miércoles Se viene lo gordo Se viene la primera temporada La primera división Se viene Madre mía Madre mía La locura Nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós